¿Qué es la L-carnitina? Es un nutriente que ayuda a convertir las grasas en energía, especialmente útil para deportistas y para dietas de control de peso. Se trata de un dipeptido compuesto por dos aminoácidos esenciales, componentes de las proteínas. La metionina y la lisina. Desempeñan una función fundamental en el metabolismo de los ácidos grasos, ya que actúa como transportador de los ácidos grasos de cadena larga desde las zonas de reserva de lípidos, hasta la mitocondria de la célula donde son oxidados y transformados en energía. Nuestro organismo puede producir L-carnitina, pero en muy pequeñas cantidades, y es sintetizada en el hígado y en los riñones a partir de la metionina y la lisina que la componen. El 90% de la carnitina que tiene el organismo se encuentra en las células del corazón y del músculo esquelético y en el líquido seminal. ¿Cuáles son sus funciones? 1. Quema grasas. Al facilitar el transporte de los ácidos grasos a la mitocondria de la célula, donde son oxidados y transformados en energía, la L-carnitina facilita la combustión de las grasas reduciendo su acumulación en el tejido adiposo. 2. Mejora el rendimiento deportivo. Al aumentar la captación del oxígeno y la producción de energía a partir de las grasas. 3. Evita el cansancio y la astenia, puesto que proporciona el sustrato energético a las células, sobre todo a las musculares, facilitando así que el organismo transforme en energía a los nutrientes, y muy especialmente a las grasas. La L-carnitina se encuentra de forma natural en carnes, huevos, lácteos, cacahuetes, y levadura de cerveza. Pero se suele tomar en forma de suplemento dietético, en viales o cápsulas, sola o combinada con otras sustancias vigorizantes. En cápsulas, combinada con levadura de cerveza, ginseng, L-carnitina y lornitina y complejo B para evitar el cansancio y la astenia, siempre consultar al especialista, las condiciones físicas son diferentes en cada individuo. La L-carnitina tiene la garantía de energetizar totalmente a la persona que la toma, con lo que es difícil que mientras se aplique este complemento dietético nadie se sienta sin energía. Esta información es sólo para fines educativos y no debe tomarse como un sustituto del consejo médico o de salud profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta sobre sus síntomas o condición médica antes de tomar remedios caseros o suplementos. Recordemos siempre que nuestra salud depende mucho de nuestros buenos hábitos. Muchas gracias por ver y compartir el vídeo con tus amigos, un me gusta ayuda mucho al canal y recuerda suscribirte para más vídeos saludables. No olvides compartir tus recetas naturales para la salud para aprender todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!